¡Suscríbete! Pa' fuera, ya pa' fuera, qué traje No te traigo mi mensaje Voy para el cielo sin parpeaje Bueno, les presento, ¡Live en una imagen! Yo, sabes que no me ganas en la improvisación Vienes pa' enseñarte que hoy voy a ser el campeón Tú vas a perder por tu falta de condición Esto no es un gato, casa tu ratón Esto sería como un alguien matando a un león Lo voy a decir por esta improvisación A viento a los altos que este huevón Torren más altas han caído, y tú no serás la excepción ¡No serás la excepción, my friend! Que te tiro calidad y nivel Él es un gato, un ratón se llega a él Y los dos deprimidos en las malditas vías del tren Lo que tiro es un huye Este poder no se sustituye Esa de trap, blackso, huye No vas a ganar si no fluye ¿Me conoces hace cuánto? ¿Qué? ¿Me conoces hace cuánto? ¿Qué? ¿Me conoces hace cuánto? Entonces no entiendo ¿Por qué tú me sigues tirando de alto? ¡Hey! Sí, parece que No le que pasen las instrumentales No sé qué pasa con estos compadres Parece que ya no son originales No te fallan, pero no te fallan No siento que hermano yo me toco salla Y aún no la challa Pues tú eres canalla y no tienes cadalla Y en un gato, mi amor Llegas de este microfonio, estoy en super salla Te ocupo de barra, su serie a tigre Estos chivones Estos chivones se sienten buenos Pero buenos fluyen hasta el pincho No sé por qué chucha ellos se sienten buenos Bueno no eres bueno, yo ya te lo he dicho No sé por qué chucha se sienten buenos Nego si rapean hasta el pincho Rapean hasta el pincho Si rapeas, mal rapeas, igual es capricho Ey Dale, dale, dale Si eres cibale caprichoroso No soy nada vicioso A todos los que tiro mano Yo soy un coloso Yo me llevo el pozo Esto sí es hermoso Encima que te gano te paliceo Encima lo oso Ey, esa es una propensa Esa tiende para ganar Esa es propensa En la torre más alta Esa es su respuesta Y llegó un barril para tumbar tus defensas Oye, no jodas, oye, no jodas Que yo vengo en la zona Me parece que hablan muy raro La torre va a ver que cae por los sitios mal No hay tiempo Pero solamente lo hago pa' toda la gente Que yo, la gente, ve, parecen unos haters Tú me llegas a el pichón Y era el pichón ¡Jajaja! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, tres! Me he quitado, me lo que has contado Que la base no se baja Que no me puede frenar Si desacto hay caos ¡Eh! Lo siento, mi hermano ¡Eh! No improvisas Eres la torre de Abel Que risa Lo que me has contado Mi frisal de Kipsa Sería más torre de pisa Pues cuando improvisas Terminas doblado ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Ey! 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 ¡Se lo damos en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Ey! 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 ¡Ultima! Hablas de rey, te voy a ganar a ti Oye Gil, te hace falta es ir Y ninguno está muy testo Sale allí, a pesar que tú me digas que sí Esta noche yo te haré sufrir Perdiste contra mí Hay tiempo para vivir ¡Tiempo! Pasa Cafú, un aplauso para rey